20 cosas que hacer en caso de malenconazo. Pasa, comparte ahora mismo esto porque es muy importante. En cualquier momento va a haber un estallido social en Cuba y no podemos permitir que se disocie, que se disipe y que no pase absolutamente nada. Es momento de cambiar el sistema. Es momento de pedir cambio de sistema. El cambio es ya. Así que vamos a ver cuáles son las instrucciones que hay que seguir en el caso de que haya un nuevo malenconazo, que me refiero a una nueva protesta masiva, espontánea. Esto es una lista de sugerencias que hemos creado no solamente en este programa, sino con la ayuda de muchos jóvenes opositores dentro y fuera de la isla, periodistas, etcétera, grupo de gente. Así que aquí les ponemos nuestra propuesta. Comparte ahora para que todos los cubanos se enteren, tanto dentro como fuera. Prepara una mochila con alimentos, agua y medicinas de primeros auxilios, cargador y baterías. Súper importante. Dos, mantén siempre tus dispositivos cargados, teléfono, laptop, tablet, etcétera, porque no sabes cuándo va a pasar. Así que manténlos siempre cargados para el momento de la verdad salir corriendo. Con todo eso listo para transmitir. El tercero es comuníquese de inmediato con sus familiares y amigos fuera de Cuba y pídales recarga. Si está usted fuera de Cuba, pues haga lo contrario. O sea, hable con sus familiares dentro de Cuba. Si usted puede, recárguele sus teléfonos y dígale qué es lo que está pasando. Todo esto es dentro de las posibilidades. No es un obligado nada de lo que está puesto aquí. Es una sugerencia que más cuatro dice si está fuera de Cuba y puede y quiere hacerlo. Compre un boleto para viajar a la isla de inmediato. Igualmente, si estás en otra provincia o municipio de Cuba, en cuanto puedas, acude a la ciudad de La Habana, porque el PCC podría suspender los vuelos y cerrar las carreteras. Así que hay que moverse rápido. Lo mismo si estás en Cuba, te mueves rápidamente al lugar de la protesta. Y si estás fuera de Cuba y te apetece y quieres y puedes, pues te montes en un avión y te vas para allá. Número cinco. Si estás fuera de Cuba y te es posible, envía dinero a tus amigos, familiares, activistas, para que puedan pagar transporte de todas las personas que quieran ir hacia La Habana y que estén en otras provincias o que se quieran trasladar de lugares remotos de La Habana al lugar de la protesta. O a lo mejor de La Habana hacia Santiago, porque a lo mejor la protesta se explota en Santiago. Donde quiera que esté la protesta, hay que moverse. Así que si es posible, hay que ayudar económicamente a los cubanos que están en Cuba para que puedan pagar el transporte hasta la protesta. Número seis. No salgas solo. Esto es muy importante. Reúne un grupo de amigos o familiares o activistas y vayan juntos al lugar de la protesta. Al llegar, manténganse juntos, especialmente manténganse protegidos a las mujeres, a los ancianos y a los niños. Es muy importante esto porque si tú sales solo y la policía te arresta, nadie va a saber qué pasó contigo. ¿Ok? Ni la policía puede arrestar a un grupo grande de personas. Entonces, trata de reunir cinco, seis, siete amigos como mínimo para que salgas al lugar de la protesta. ¿Ok? Ve a recoger a tu gente. Número siete. Tomen fotos y videos inmediatamente y públicalos inmediatamente en Facebook. Hay que hacer una directa lo antes posible. Si tienes datos, si tienes wifi, tú sabes. Inmediatamente avisa a toda la gente que estamos fuera para poder saber ayudar y volar a Cuba si es necesario y si podemos hacerlo. Número ocho. Envía todas las fotos y videos que puedas a periodistas cubanos en el exterior o periodistas independientes dentro de Cuba. Estoy hablando, por ejemplo, que puede ser a periodistas como Giovanni Sánchez o Yusnavi Pérez o Alex Otaola. En fin. Seguimos. 9. Únase a la protesta. Dirija a los protestantes a la plaza de la revolución. ¿Por qué está este punto? Cuando tú te unes a la protesta con tu grupo de amigos y la protesta está, por ejemplo, en San Lázaro e Infanta, por poner un ejemplo. Si tú estás en San Lázaro e Infanta, dirige la protesta hacia la plaza de la revolución. ¿Por qué? Para que ellos no puedan decir que la protesta no es política. Hay que dirigir la protesta a un lugar político. ¿Ok? Hay que dirigir la masa de la gente a un lugar político y empezar a exigir desde el minuto uno cambio de sistema. Porque eso, señores, es lo único que va a cambiar la situación en Cuba. Cambiar el sistema completo, que es un fracaso. Y además, mediante el voto de todos los cubanos dentro y fuera de Cuba, porque nosotros tenemos derecho a decidir. No puede ser por mandato de una persona o de un grupo de personas. Tiene que ser por mandato de todo el pueblo cubano dentro y fuera de Cuba. Número 10. Exijan cambio de sistema y plebiscito vinculante. El plebiscito es una consulta popular, tipo referendo, que se hace o que se puede hacer, en este caso, para cambiar el sistema de forma democrática. Un buen lema o consigna sería fuera el PCC, cambio del sistema, o el cambio es ya. Plebiscito de Cuba Decide, señores. Cuba Decide no es una organización, es una campaña para cambiar el sistema donde apoyamos a todas las organizaciones. Es decir, todas las organizaciones caben dentro de esa petición o de esa exigencia, donde los cubanos tenemos el derecho de cambiar ese sistema, que es un fracaso. Sigo. Número 11. No se mueva de la plaza de la revolución o la plaza cívica hasta que no vea en la televisión opositores cubanos anunciando dicho plebiscito vinculante con libertad para los presos políticos y debate nacional en televisión. Esto es muy importante. Hay que plantarse hasta que consigamos la demanda. Y la demanda tiene que ser una. Plebiscito para cambiar el sistema. Número 12. Mantenga la calma en todo momento. Manténgase firme, pero pacífico. Se vale gritar, pero no se vale golpear bajo ningún concepto. Nunca. El PCC y la UJC y la Seguridad del Estado van a infiltrar personas agresivas y violentas como si fueran manifestantes para justificar la represión. Si ve a alguien con un arma o violento, denúncialo de inmediato, grave un video y súbalo a Facebook o envíelo a la prensa. Deje claro que usted no aprueba este comportamiento, no se dejen provocar, no sean ante la violencia. La protesta es pacífica. Y ese es del único modo en el que recibimos apoyo internacional. El único modo en el que además si el Partido Comunista reprime la protesta, la comunidad internacional se va a poner contra el Partido Comunista y a favor nuestro. Si nosotros llegamos a la violencia, entonces nos van a repudiar. Y además la violencia es delito, donde quiera que tú lo cometas. Entonces la protesta es pacífica. La violencia, y cuando veas un manifestante violento, asume que es policía. Asume que está infiltrado. Porque la protesta es pacífica. Primero hablas con el protestante si está violento para calmarlo. Tratas de calmarlo y si no, lo sacas de la protesta. Que se vaya para su casa. ¿Ok? Y si no se quiere ir y continúa, pues lo grabas, lo documentas de que esa persona es un infiltrado de la seguridad del Estado. Y que no pertenece a la protesta. Desmárquense de la gente violenta. Número catorce. No escuchar rumores. Estar conscientes de que ellos, el PSC, la seguridad del Estado, intentarán jugar con nuestras emociones. Así que van a dar noticias falsas y van también a correr rumores, bolas. Solo salir de la plaza cuando se vea la convocatoria en televisión del punto once. Sí, si estás viendo esto ahora y no has visto el punto once o te conectaste tarde, pues después tienes que darle para atrás para que veas cuál es. Seguimos. Número quince. En la plaza pueden pasar varias horas o días hasta lograr la libertad mediante el plebiscito vinculante. Releer el punto diez y once para que sepan de lo que estamos hablando. Durante la sentada, medite y haga ejercicios de respiración para mantener la calma. Inhale cuatro segundos, mantenga, sostenga la respiración siete segundos y exhale ocho segundos. Método cuatro, siete, ocho. Sería más o menos como así. Oiganme, después de eso, uno está calmado. Y si lo haces varias veces, te calmas. Muy bueno esa sugerencia. Número dieciséis. Si usa audífonos, escuche música que le dé aliento y valor. Use un solo audífono para que no se pierda nada de lo que ocurre en el exterior. Hay que estar calmado, pero muy alerta a todo lo que suceda a nuestro alrededor. Número diecisiete. No acudir a ninguna embajada ni tirarse en balsa, aun cuando el PCC diga que abre las costas. El gobierno americano no permitirá otro éxodo. De hecho, están cerrando las fronteras para todos los cubanos. Obama quitó pies secos, pies mojados. Y es muy difícil ahora mismo pasar la frontera si no tienes un caso de persecución política muy claro. Así que de nada vale, amigos míos, que la protesta se diluya como pasó en el 94. Lo que tenemos que lograr es plantarnos en un solo lugar a exigir que se larguen, que renuncien y que se convoque el plebiscito vinculante para que los cubanos podamos decidir cambiar el sistema. Número dieciocho. Si alguien cae preso, y esto es muy importante, hay que denunciarlo de inmediato en redes sociales, a periodistas, a organizaciones, pero hay que continuar con la demanda principal de fuera del PCC, cambio de sistema. Queremos plebiscito. Prebiscito vinculante. Vinculante significa que lo que dice el pueblo en esa consulta popular es de obligatorio cumplimiento. Nunca hay que desviarse de ese centro de la exigencia de la demanda. Algunas personas dicen, cuando hablan contra el plebiscito, que el pueblo de Cuba votaría. ¿Qué pasa si vota contra el cambio de sistema y contra la libertad? Señores, no existe en la historia un pueblo que haya hecho eso. No existe. Porque las votaciones que se han hecho en Cuba, primero, nunca había nada que elegir. Y cuando ha habido algo que elegir, como por ejemplo en el referendo, que era un sí o un no, pues no había presencia internacional. No hubo campaña en la televisión nacional. No hubo campaña en la radio. Y aún así, hubo un alto porcentaje de votos no y un alto porcentaje de abstención. Imagínense si nosotros podemos hablar en esa mesa redonda y destrozar con argumentos a Randy Alonso. Por favor, ese plebiscito está ganado. Y ellos lo saben, si no, lo habrían hecho hace rato ya. Ahora, ¿qué más tengo? 19. Evite hacer huelgas de hambre. Esta también es importante. Hacer una huelga de hambre solo como último recurso. Antes de empezar una huelga, trate de usar otros métodos que existen, otros métodos de protesta, como por ejemplo, quitarse la ropa o raparse el pelo y otras maneras de protesta. Amarrarte, tú sabes, llamar la atención con otro tipo de cosas y tratar de no hacer huelgas de hambre. Si hacen huelga de hambre en última instancia, por favor, no la hagan de sed. Porque algunas personas pueden aguantar algunos más de cinco días sin agua, a lo mejor seis o siete días o diez días, pero el 98% de los seres humanos no pueden vivir sin agua más de cinco días. Entonces, a partir del quinto día, si usted no se ha muerto, pues cae en duda la huelga de hambre. Entonces, sabemos de casos que han resistido más de cinco días de hambre y sed, en huelga de hambre y sed, pero no es recomendable. Si usted hace huelga, hágala solo de hambre y hágala como un ultimísimo recurso. Por favor, traten otros métodos antes de llegar a la huelga. ¿Qué más tengo? 20. Ante la presencia de la policía, y esto es muy importante, del ejército, avispas negras, tropas especiales, hágale preguntas. Preguntas como, por ejemplo, ¿tienes comida en tu casa? ¿Por qué reprimes a tus hermanos, a un compatriota? Esto es algo que hacen mucho los venezolanos. También, otra cosa que hacen los venezolanos es invitarlos a que se unan a la protesta y decirle, tú también eres cubano, yo soy cubano, queremos lo mismo, podemos tener un país diferente, queremos cambiar el sistema. Este sistema fracasó, conversen con ellos, porque a lo mejor se unen a la protesta. Invítenlos a unirse a la protesta. Díganles que estamos luchando por su libertad, porque al fin y al cabo es la realidad, y mantengan la exigencia fuera el PCC, venga el plebiscito, democracia y libertad, queremos cambio de sistema, el cambio es ya. ¡Viva Cuba Libre! ¡Comparte! Este segmento estuvo patrocinado por CEN Millonario, un grupo de inversores cubanos que se dedican a comprar y vender acciones en bolsa y a sacar un rendimiento muy significativo cada día. Te ayudan, te enseñan y además te avisan cuándo comprar y cuándo vender para que tú también ganes dinero con la bolsa. Tienes que llamar ahora al número 305-901-6745. CEN Millonarios. Yo también quiero CEN Millonaria. Llama ahora.